Aquí en TV Sur Noticias ya tenemos el enlace con Don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, para hablar de los temas importantes para su economía. Uno de ellos es lo complicado de este mes de enero. Ya hablamos la semana pasada de la famosa cuesta de enero. Pero, Don Danilo, ¿qué factores hacen más complicado este primer mes de cada año? Bueno, son varios factores. Desde luego se junta un poco la dinámica de cómo nos pagan la segunda quincena de diciembre. A veces nos entra mucho más antes. Normalmente nos pagan posiblemente 27, 28, 29. Y a lo mejor esa quincena nos la pagan el 23 o el 24 incluso. Y después la siguiente, la primera quincena de enero, es el 15. Y entonces se abre un espacio muy largo. Cuando estamos acostumbrados a repartir la plata en 15 días, en el inicio de año, hay que repartirla casi en 20 o a veces en más de 20 días. Entonces ahí hay un factor. Coinciden una serie de gastos a inicios de año que hay que ir atendiendo como, desde luego, aparte de la comedera y todo eso, la entrada a clases ya está a la puerta de la entrada a clases. Y a veces, en algunos casos, incide que hay que pagar algún impuesto de renta, pagar algún impuesto municipal. Entonces hay una serie de gastos que hacen que las salidas a inicios de año sean un poco más pesadas. ¿La planificación puede cambiar el panorama para un mes como este o en cualquier momento del año? ¿La planificación puede jugar un papel fundamental? Absolutamente, absolutamente. Sí, porque, como ya hemos mencionado, la cuesta de enero no es algo como que nos toma por sorpresa, ¿verdad? Este año, ahora ya sabemos que se nos presenta eso. Podemos ir sabiendo más o menos cuándo es que se nos van entrando las platas y cuándo van saliendo las platas. Y entonces hay que ir planificando eso. Claro, por supuesto, siempre podemos decir que podemos echar mano a un préstamo, pero eso sería lo menos recomendado solo en casos de una emergencia o una situación imprevista. Pero entonces, sí, claro que definitivamente podemos ver parecido a lo que ocurre quizás en los días de Semana Santa. ¿La economía de los hogares o hasta de una persona podría verse como trabajar una empresa? Ese es un muy buen punto. Parecido, en realidad parecido, o quizás más bien uno diría al revés. Las empresas deberían manejarse como una familia, ¿verdad? Generalmente tendemos a ver el manejo de la familia como algo que la plata entra a salir en automático, ¿verdad? No deberíamos hacer eso que acabas de mencionar, planificar, porque siempre hay algunos gastos que uno puede ir anticipando que no son usuales. Entonces, un examen médico, una entrada a clases y uno podría perfectamente ir haciendo una buchaca y en vez de comerse esas platas, ir preparando esa buchaca. Igual como lo hace la empresa, ¿verdad? Si uno sabe que al final de mes va a venir un proveedor, uno ir preparando la buchaca para la compra a ese proveedor. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias. Gracias. Gracias.